... Estamos en Ciudad del Ocio, no obstante, nuestro amigo Alejandro nos ha llamado porque quería informarnos de algo... ...pero bueno, creo que ya se nota de dónde estamos, ¿no? Y creo que sabemos lo que nos va a decir... ...pero bueno, Alejandro, estamos aquí, ¿qué querías decir a tu valencia? Bueno, pues nada, comentaros que estamos en nueva temporada, para nosotros la nueva temporada es cuando acaba verano... ...estamos en Ingeniero Manuel Soto, hemos desplazado aquí nuestras oficinas de instalaciones... ...y también tenemos más novedades para esta temporada, pues que acompañan a nuestros vehículos... ...y vamos a hacer unos packs mucho más interesantes y con mucho más glamour, mucho más completos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!